¿Cómo te sientes de haber roto nuevamente tu propio récord? Bueno, es algo sensacional. La verdad, no me esperaba... Podía haber mejorado la marca, pero no me esperaba tan así y tan repentino, porque apenas empezamos el año y realmente me sentía muy bien, pero me sorprendió también este 184 en mi primera competencia del año. Bueno, el entrenamiento ha estado súper. Hemos hecho preparación bastante fuerte. Estuvimos un mes preparándonos en una base en Colombia, en Cali, y pues nada, se hizo un buen trabajo, y gracias a ese trabajo son los resultados que obtuve en el día de ayer. ¿Cuáles son las próximas competencias? ¿Qué resultados se pueden esperar de ti en lo próximo porvenir? Bueno, ahora tenemos otra competencia en Marruecos, y después de Marruecos estaríamos saliendo para el Mundial en Japón, y pues nada, creo que después del Mundial tenemos otra competencia antes de las Paralimpiadas en París. Pues nada, que esperen lo mejor de mí, que voy a tratar de seguir dando resultados como este y sorprendiéndome a mí mismo. ¿Vas a volver a romper el récord que acabas de imponer? Bueno, vamos a trabajar en base a eso. Es algo que mientras más te lo centras en hacer, no sale. Creo que es algo que sale ya porque lo tienes dentro, pero no es algo que tenga como tal así en la mente. Trato de hacer la mejor carrera posible y la mejor técnica para que me saca resultados como este. ¿Cómo se siente ser el mejor del mundo en tu categoría? Eso es algo increíble, realmente. Siempre soñé de pequeño estar aquí en donde estoy ahora mismo, y pues nada, es un sueño que se me hizo realidad hace un par de años atrás en Tokio, y bueno, lo sigo reafirmando cada vez que me pongo en la carrilera del santo.